Yo le pido compromiso con nuestro país, con España. Me dirijo, sí, a los accionistas de esa empresa, que reconsideren esta posición. Y, por supuesto, espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester para evitar que esto se produzca. Creo que esto no es ser españoles. Ser española es defender la permanencia en tu país. Y más allá, conoceremos después la formulación jurídica, como decía antes, de cómo van a hacer o cómo piensan hacerlo. Desde luego lo estudiaremos, pero desde luego esto no es compromiso con nuestro país.